Estamos acá de Madres contra el ASI, nosotras somos mujeres que integramos la comisión y a todas las personas que forman parte de nuestra organización social MTD que hoy acompañamos a esta marcha y a esta lucha que lleva TEN. Queremos empezar y hacer público nuestro repudio ante los hechos de violencia que se fueron sucediendo en los últimos días, en los jardines de infantes. Estos hechos responden a la denuncia pública de presuntos abusos e infancias en edad preescolar y la acción violenta es pura y exclusivamente responsabilidad de las personas individuales que ante tal aberrante denuncia reaccionaron de esta forma anteponiendo en sus dichos a nuestra organización pretendiendo impunidad en su accionar fuera de lugar. Es por esto que exponemos nuestra verdad, somos mujeres que hemos sufrido esto mismo y que solamente queremos acompañar en tan doloroso momento a las familias facilitando el acceso a la justicia y no haciendo justicia ni violencia por mano propia. Esperamos que la justicia investigue absolutamente todo y esclarezca todas las denuncias y que los culpables paguen porque con las infancias nadie debe meterse. Sabemos, toda la comunidad, nosotras mandamos nuestros hijos a la escuela pública y sabemos que el 85% de los abusos sexuales son intrafamiliares pero no obstante a esto sabemos también que el resto puede ser afuera y así por eso pedimos justicia y que nadie más se meta con los niños. Y un paso atrás. Un gran aplauso.